El hombre que conoció, la maldad soy yo Porque vivo en la maldad, y el de la maldad soy yo Doña Vida y el hombre que conoció, la maldad soy yo Porque vivo en la maldad, y el de la maldad soy yo Si quieres saber mi historia, yo te la voy a contar Porque cuando en mi niñez, vivía con la maldad La mía, la mía que mira, que el hombre que conoció, la maldad soy yo Porque vivo en la maldad, y el de la maldad soy yo Oye, mira que ya lo vi, me invito, la maldad soy yo Estábamos en una fiesta, bailando guaguaco, la maldad soy yo Que se pudo dar cuenta, cosa buena, la maldad soy yo Que el bravo de la rumba era mi brajo y yo La maldad soy yo Por eso mismo yo te digo que te vayas de aquí marco La maldad soy yo Que no, 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 no Que no, 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 no te metas conmigo así mamá La maldad soy yo Mira que en la boca te voy a pegar La maldad soy yo Para que aprendas al negro respetar tu bebé La maldad soy yo Si tú, si tú, si tú no me quieras, ¿qué voy a hacer? La maldad soy yo Ella pa'lante y no va a volver La maldad soy yo 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 La maldad soy yo